Música Una dona reina de mil maneras Cuando llega el carnaval aquí Hasta la brisa recompone su vestir Y vestida con el dios vestido Resompladora y la brisa de Cádiz Le diste su pinta marinera Una dona reina de mil maneras Una dona reina de mil maneras Cádiz, tu cebrero Cada tiene que envidia de ángel Cádiz Cádiz, tus colores No los tiene ni la moja de Cádiz La brisa de Cádiz Se viste de mil maneras Cada vez que llega el carnaval Una dona reina Y soprar Y bailar Y cantar ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias por ver el video! 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 de oro, de canzón de comida, quisiera ver a la ciudad de Guilamore, subando claridad, la luna de su extra para el rival, estando con la nera luna, y no que no, de otra manera. El mundo se gana el día, que en los andaluzes, dejemos para siempre la última fila, cuando será la hora, que no es tan alusiva, que salga de la vía del vagón de cola, cuando venga a su campo, una buena confesia, sin que los señoritos se queden con el día, cuando verás un muerto, que no es tan claro, cuando se verá libre de tanto para el demonio de la frontera, de la frontera, pueblo de tal, tierra y arena, tierra y arena, tierra bendita, arena fina, y un paladar, con una mezcla de cerveza, de campo y de mar. ¡Cantando, cariño, 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 Cali, 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 tu caridad, fuego se va, ya es la mano, Cali, Cali, mi caridad. Cali, Cali, mi caridad.